Música Realmente lo hacen sentir a uno cómodo y uno antes con más cariño les brinda a ustedes información que de repente no tiene mucha gente Pregunta como si fuera un televidente, como que le gustaría saber a cualquier colombiano de X o Y persona Y él se mete en ese personaje entonces me parece que lo hace muy bien Me parece que conoce, que retoma las preguntas, eso es clave en un entrevistador, que lo esté oyendo a uno Es que hay entrevistadores que preguntan y no lo están oyendo a uno Primero de todo es un churrazo, por eso yo creo que eso es parte del éxito del programa, pero además es una persona muy profesional Maravilloso, ¿sabes? No sé si me gusta más como actor o como presentador, lo hace maravillosamente bien, espectacular Un monstruo papá, eso es bueno, ahí va creciendo el hombre Un personaje maravilloso, muy auténtico, eso en estas épocas se agradece mucho la autenticidad de la gente Maravilloso, maravilloso, muy entregado a su papel de entrevistador, de periodista y se ven todos los dotes de periodista que tiene ¡Suscríbete al canal! Maravilloso, ¡ bas notificador ocido !